Siéntese, hermano, suéltese, bagallo, de penas rasgosas y hágase valer, que el hombre que sube si le sale callo, un pato de las cosas, hombre, sabe ser. Siéntese, hermano, que las penas matan y una mala pata lo puede perder. Cuando en las danzas resondonas de su poica comadrona se recuerde el condador, sepa, aunque su alma lo conmueva, olvidara esa maleva que el amor todo le guara. Y si una le salió humana, otra le saldrá mejor. Yo también tenía, casi más o menos, una falta de esas que me hizo sufrir. Busquen en el vivo el contraveneno, todas las tristezas las eché a dormir. Siéntese, hermano, y sigue el consejo de un canchero viejo que aprendió a vivir. Deje que ese amor antes escurra y que la desgracia aturra. Hoy te llegue al corazón, todo en la vida es zampamento. De ese engaño raspo siento, uno encuentra donde quiera. Siéntese, hermano, que las penas matan y una mala pata. Él la puede perder.